Aquí afortunadamente ha habido políticos serios también al frente de esto y no ha habido políticos como Bolsonaro o como Boris Johnson o como Donald Trump que es que hacían bromas con este asunto. Estamos viendo un goteo de querellas en los tribunales contra, lo hemos visto, contra Fernando Simón, contra el gobierno, hay también ahora alguna contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y está el asunto de las residencias, la desatención médica a los ancianos que estaban en las residencias. ¿Tú crees que veremos a alguien asumir alguna responsabilidad por esto que ha pasado en las residencias de ancianos? A ver, yo creo que aquí hay que hacer sobre todo... ¿Qué es lo que más me interesa, Cristina? Lo que a mí más me interesa no es que se anden haciendo juegos políticos donde unos echan los muertos a otros y otros cuando ven que esos muertos se pueden volver en contra, hagan lo mismo. Yo creo que lo que tendríamos que estar es reflexionando y yo que soy de los que creo que la democracia representativa puede cambiar a un país para mejor y hace que una sociedad avance, creo que lo que tenemos que estar es analizando qué hacer, cómo prepararnos para la próxima, porque además la próxima, algunos dicen que puede estar muy cerca y que puede incluso complicarse en función de si hay mutación o no, en función de si hay coincidido o no, con la gripe común. Yo no sé si esto se tiene que resolver penalmente en los tribunales. Estoy convencido de que no hay ni un solo político de este país, de ningún partido, con responsabilidades públicas, que se haya equivocado a posta, que haya tomado decisiones diciendo, bueno, pues, que se queden por el camino. Creo que está todo el mundo desbordado, desconcertado, descolocado, sin el material adecuado, sin el material adecuado, pero no nos olvidemos, las competencias fundamentalmente son las comunidades autónomas, eso es así, eso también es otra realidad. ¿Que todos tendrían que estar mejor preparados? Sí, desde el ministerio hasta las consejerías. Entonces, no sé si esto es para que se resuelva con políticos de un signo de otro sentados en el banquillo, pero claro, si alguien considera que se han podido pronunciar hechos delictivos, pues ahí están los tribunales y yo lo que espero es que los tribunales y que la justicia actúen con serenidad y acierten. Déjame que te pregunte por dos o tres asuntos más. Esa comisión de investigación de los GAL que se ha solicitado esta semana en el Congreso y que finalmente no ha salido adelante. Unidas Podemos cambió de criterio a última hora y finalmente la apoyó, a pesar de que son socios de gobierno del Partido Socialista. Es que no sé muy bien cómo plantear la pregunta. ¿Crees que es una prioridad en este momento en plena pandemia? ¿Te ha sorprendido que Unidas Podemos se haya despegado de la mano del PSOE en cosas como la comisión de los GAL o la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos? Bueno, aprovechando que estáis, Marguenda. Ahí ha habido una habilidad, el periódico La Razón, que ha rescatado unos documentos. Incluso yo creo que se habían publicado ya en algún medio de comunicación como El Salto, pero yo creo que La Razón ha hecho un reportaje muy interesante sobre estos documentos desclasificados. Yo creo que incluso las han ofrecido más completos y eso ha provocado un debate. Pero fíjate, yo tengo una interpretación que a lo mejor difiere de la gran mayoría. Yo creo que esta comisión de los GAL, que se ha reclamado en el Congreso de los Diputados, a mí me ha demostrado, o me ha mostrado, o me ha servido para hacer un análisis. El gobierno de coalición está más unido y más compactado que nunca. Es decir, en un momento complicadísimo, de una tensión brutal, todos los gobiernos, ya sea monocolor o con independientes o de coalición, viven momentos de tensión y debate interno. Pero fíjate, Cristina, estamos hablando de que el partido Podemos, que llegó a decir en el Congreso de los Diputados al Partido Socialista y a Felipe González, que tenía las manos manchadas de Calviva, con Pablo Iglesias en la cabeza, la primera reacción cuando surge esto es no a la comisión. Es que es muy, muy, muy trascendente. Es decir, la primera decisión de la dirección de Podemos, con Pablo Iglesias en la cabeza, es no es el momento, esto ya está juzgado, esto es una cosa del pasado. Y Pablo Echenique, que es un tipo duro dialécticamente, sale justificando que Podemos diga no a esa comisión de investigación. Por lo tanto, es un ejercicio de estar al lado del Partido Socialista, al que este asunto le incomodaba un montón. ¿Qué ocurre? Es verdad que luego han tenido que votar a favor, porque ha habido movimientos internos en Podemos. Hay unas elecciones vascas. Es que Podemos, en el País Vasco, con una referencia como Pili Zavala, que ha sido su candidata, la hermana de Zavala, una de las víctimas de los GAL, que tuvieron que reaccionar. Pero la primera reacción de la dirección de Podemos fue decir no a esa comisión. Para mí es lo que demuestra que el gobierno está bastante más unido respecto a PSOE y Unidas Podemos de los que algunos pueden desear. Es decir, que podrían terminar la legislatura, tranquilamente, ¿o no? Yo, vamos a ver, es verdad que aquí en la derecha ha habido un análisis de va a caer por la pandemia, va a caer porque Europa no va a entregar fondos necesarios, o va a caer por la economía, o va a caer porque Pablo Iglesias la va a montar y va a montar un lío monumental porque no quiere pasar a la historia como alguien que no ha ejercido, digamos, su radicalidad hasta el final. Yo tengo la sensación, y además con Pedro Sánchez como presidente, que si no hay una catástrofe o algo, digamos, inesperado, yo creo que este gobierno, el fenotipo de Pedro Sánchez, su ADN fundamental, su característica esencial es que es un tipo que resiste. Es un hombre de hierro para resistir. Y en política en este país, y algunos de los que tienes en la mesa lo saben muy bien, gana el que resiste. Y yo veo a Pablo Iglesias y veo a Unidas Podemos con ganas de aguantar. Es verdad que además están viviendo uno de los momentos más difíciles. Fíjate, por primera vez en la historia de nuestro país, Cristina, hay un gobierno de coalición, nunca jamás la izquierda se había puesto de acuerdo para gobernar España, y afrontan el momento más difícil, más duro,